Quizás sea una locura poner a Kukin Victoria y a Boruga en una película de acción. ¿Cómo es? Hoy en programa es una locura, esto es un escándalo. Vamos a ver qué dice con relación a esto y también a que ahora se va a dedicar a cantar música cristiana. ¿Ustedes vieron? Una locura. No es ven ya nada más, Boruga también acá. Boru. Y lo que tú transmitas es lo que tú vivas. Y eso, atrás de eso, yo ando. Y es un tema que escribí. Y me senté y hice una, esa canción que creo que va a gustar mucho y más con mi hijo, como yo le digo, Lenny Sarcena. Hay una de acción, una película chulísima de Carlos Plasencia que dirigió Los Fabulosos. Y es una película tremenda, muy bien. Ya hicimos lectura de guión. Está en proceso de venta de búsqueda de patrocinadores. Pero con decirte que es Cusquín y yo, una película de acción, imagínate tú. Estos dos viejos, volando, haciendo de todo. La gente sabe que si yo he trabajado poco en cine porque me gusta ser muy selectivo. Desde ya yo quiero apoyar a estos dos porque si Sean Connery, después de viejo, siguió haciendo el agente 007. Y nadie le dijo nada porque el viejo era buen mozo. Porque vamos a acabar con esto. Son quizá... Reliquias del humor dominicano. ...comediante que quieran desarrollarse en algo nuevo que sea tipo acción, tipo comedia. Lo veo válido. Lo de la cantadera no me sorprende porque no es la primera vez que él ha cantado. ¿En serio? Ha hecho cosas así. El tema es jocoso, sociales, de manera jocosa. Tipo Raymond y Miguel, algo así. Así, pero jocosa. En este caso... No, pero con buenos arreglos bien hechos. No relajo. No, 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 no relajo. Ok. Obviamente con su picardía y su humor por dentro, pero bien hecho, bien trabajado, de estudio, como dice Enrique. Además, sí, la decrépita de Lupita Ferrer está cantando ahora con... ¿La quién? La decrépita. La decrépita. De Lupita Ferrer, como si el típicoño está cantando ahora. Porque no puede cantar este... ¿Cómo se llaman ellos? Cuquín. 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 Además, sería un éxito en taquilla. Yo estaría loco por comprar un disco. Por regalárselo a todo el mundo y ir a los conciertos y ponerme con pancarta a gritar goruga y cuquín. Como hacen con el grupito este de Santiago, los muchachitos. Ay, la pandilla. La pandilla, sí, ¿verdad? La pandilla. La pandilla. Hola, ¿qué tal? Soy Nancy Medrano, la muñeca de los cirqueros. Me puedes seguir en Instagram, NancyMedranotv. Y si quieres ver todas las ocurrencias que pasaron aquí en Los Dueños del Circo, todos los chismes y no lo viste en vivo, puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube, Los Dueños del Circo TV. ¡Bravo! ¡Bravo!